del transporte aéreo necesita. Como les digo, vamos a seguir negociando a lo largo del día de hoy y seguiremos negociando continuamente. Hoy, mañana, hasta tanto, lleguemos a un acuerdo que creemos que hay elementos de fondo que permiten llegar a un acuerdo. Y yo creo que, salvadas las incertidumbres que un cambio siempre genera en empleados que actualmente están en una empresa como Aena, que tiene 20 años de existencia, podremos llegar a acuerdos que den esa tranquilidad y que permitan, cuanto antes, desconvocar el conflicto que, lamentablemente, no solamente afecta a Aena, sino a todos aquellos usuarios de los aeropuertos, que son muchos. Si tiene alguna pregunta y si no, pues le seguiremos informando. Bueno, los temas que quedan son temas complejos desde el punto de vista jurídico. Como digo, los elementos básicos están resueltos. Es decir, cada trabajador actualmente en Aena mantiene su empleo y mantiene sus condiciones de trabajo. Los temas que quedan, que son, como digo, de garantías colectivas, son temas, fundamentalmente, que tienen una dificultad jurídica, que, como digo, nosotros dentro de ese marco laboral jurídico estamos dispuestos a, lógicamente, a acordar, porque pensamos que los profesionales de Aena son grandes profesionales y lo seguirán siendo en las futuras sociedades filiales o en Aena Aeropuerto o en las concesiones. Pero, bueno, requieren ver, bueno, pues ya el texto concreto. Y nosotros, bueno, pues hemos estado esta mañana repasando todos los elementos que hay encima de la mesa y pensamos, bueno, pues esta tarde seguiremos y yo pienso que vamos a avanzar. Los sindicatos dicen que han presentado una serie de propuestas sobre la mesa y que ustedes directamente las han rechazado. ¿Querías saber cuál era la solución? Bueno, nosotros estamos dispuestos a estudiar y a buscar soluciones que creemos que las hay a cualquier propuesta que encaje dentro de la ley. Hay un modelo aeroportuario planteado en una ley y, por lo tanto, cualquier propuesta de índole laboral que encaje en el marco de esa ley estamos dispuestos a hacerlo. ¿Qué propuestas han hecho ellos que no encajan en la ley? Bueno, cualquier propuesta que lleve a que no se ponga en marcha determinado elemento de la ley. Nosotros pensamos que la ley tiene una serie de componentes, que los aeropuertos se pueden gestionar por concesión, se pueden gestionar por sociedades filiales y se pueden sociodar por la propia en aeropuertos y, por lo tanto, deben estar habilitados todas las condiciones laborales para que cualquiera de esos elementos se pueda llevar a cabo. Cualquier cosa que limite la implementación de la ley son temas complejos de tipo laboral y, por lo tanto, no tiene sentido mucho entrar, pero, como digo, todo aquello que sean garantías, puesto que las esenciales ya están, como digo, las esenciales están... Por nuestra parte, vamos a hacer todos los esfuerzos que están en nuestras manos. Es decir, que es, como digo, es, primero, dedicación absoluta a este tema y continua. Es decir, nosotros queremos estar negociando de forma continua hasta que este conflicto se resuelva. Y, segundo, tenemos voluntad de llegar a acuerdos, como, insisto, los principales elementos de garantías laborales están resueltas y, en el otro aspecto de garantías colectivas o convenio colectivo, estamos dispuestos a todo aquello que sea jurídicamente viable y que no limite para nada la necesaria competitividad y eficiencia del sector aeroportuario que se necesita en los próximos años. ¿En las áreas individuales está el que cada empleado pueda seguir siendo considerado empleado público, aunque pasan empleado a una... Vamos a ver, nosotros, en AENA, somos todos empleados con un convenio colectivo. Es decir, esto es un AENA Ente Público, que es la empresa actual, AENA Entidad Pública Empresarial, no es realmente una empresa, es una entidad pública empresarial, desde su creación no hay funcionarios. Eso es una cosa que me gustaría aclarar, desde el año 91, desde hace 20 años que se creó AENA, no hay funcionarios. Algunos funcionarios, de aquel momento, pidieron la excedencia y pasaron al convenio colectivo de AENA. Con lo cual, todo el personal que hay en AENA trabaja con un convenio colectivo y con un contrato como cualquier persona de cualquier empresa. Evidentemente, el dueño, 100%, es el Estado, porque es una entidad pública empresarial. Eso cambia, de alguna forma, con el nuevo modelo, porque AENA Aeropuertos, como saben ustedes, podrá tener hasta un 49% de capital privado. La mayoría va a seguir siendo pública. Y, por lo tanto, el convenio colectivo se va a trasladar a esta nueva sociedad. Y, por lo tanto, los trabajadores seguirán con sus contratos. Bueno, la incertidumbre...